Yo te doy lo que me pidas, úsame como tú digas, lléname la boca de saliva Me derrito cuando tú me miras, llama que yo le llego enseguida Mami, ¿tú de dónde te escapaste? Desde que te vi tú me mataste Mami, ¿cuándo quieres que te meta? Porque es el culo de otro planeta Mami, ¿tú de dónde te escapaste? Desde que te vi tú me mataste Mami, ¿cuándo quieres que te meta? Porque es el culo de otro planeta No puedo mirar, cada vez que baila lo mueve tan rico me quiero matar Ella es sideral, siempre te sigo en la pista, te juro te puede quemar Soy adicto desde siempre, pa' ya nunca es suficiente Soy adicto desde siempre, pa' ya nunca es suficiente Yo te doy lo que me pidas, úsame como tú digas, lléname la boca de saliva Me derrito cuando tú me miras, llama que yo le llego enseguida Mami, ¿tú de dónde te escapaste? Desde que te vi tú me mataste Mami, ¿cuándo quieres que te meta? Porque es el culo de otro planeta Mami, ¿tú de dónde te escapaste? Desde que te vi tú me mataste Mami, ¿cuándo quieres que te meta? Porque es el culo de otro planeta Galáctica, salvaje, me mata cuando ella se viste de encaje Ella es biónica, indomable, nadie la manda, nadie le dice qué hacer Soy adicto desde siempre, eh, pa' ya nunca es suficiente Soy adicto desde siempre, eh, pa' ya nunca es suficiente Eh, 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 eh Gracias por ver el video.